La 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 Vamos a trabajar Y yo a ver Corremos, corremos, corremos ¡Hola fantásticos! Yo soy Mar Yo soy Bren Yo soy Angie Y nosotras somos ¡Blogueras Fantásticas! Y el día de hoy vamos a estar trabajando todo el día en ¡Happly! En nuestra juguetería favorita ¡Acompáñenos! Ya nos explicaron que vamos a comenzar a hacer Sí, y vamos a empezar limpiando los juguetes vintage de la línea de Hamlet Porque estos juguetes en estas épocas la verdad son los que más se venden porque son tradicionales Son los que pasan de generación en generación ¿Y todo esto será mío? Todo hijo Todo lo que toca la luz Son los que te traen los recuerdos Entonces ahorita lo que vamos a hacer es limpiar todos estos juguetes ¿Todo este mueble? Entre las tres Que todo quede perfecto, perfecto Vamos a trabajar Para poder comer ¿Esto es un platillo volador o es un trompo? Se parece a la casa de los... ¿Cómo se llama? Vean esto Vean esto Ya se me antojó tener la pelotita Para aventarla ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Nunca me había emocionado la estoy limpiando ¡Ay, ya me acordé! ¡Los supersónicos! ¿Cuál era la caricatura? Es que... Vean esto ¿De cuál? Esta se parece como al lugar donde vivían o no sé Donde estaban los supersónicos ¿Si viste esa caricatura? Es que se parece O sea, decía Es un platillo volador Es un platillo volador Ya vamos a empezar con la siguiente actividad Nos dejaron sacar... Bueno, cajas de productos De la línea Jambis Y los vamos a ir a acomodar En donde va Al stand Y entonces Ahorita ya nos vamos a la bodega Porque nos van a dar un carrito Para poder traer las cajas Y todo eso Y pues a darle Cae Va a desempacar Vamos, acompáñanos a la bodega Ya nos encontramos en el almacén Ahora vamos por las cajas Con los productos Que vamos a colocar En el mercado ¡Si! Hay un chorro de cosas Son todas, ¿no? Oye, pero aquí no van a caber todas De cero años Estos son de preescolar Bueno Y yo aquí sostengo Yo te sostengo la cama No estoy cruzando Y aquí como la se muera Es que de verdad Hay muchísimas cosas increíbles Increíbles, increíbles Increíbles Hasta como para mí ¡Ah! No es cierto ¡Mira los slimes! ¡Ah! Sí, ya fue Ay, yo viendo todo ¿Ya habéis hecho parras? Ya, ¡sí! ¿Es que así como va? ¿Se cae? ¿O qué pasa? ¿No? Sí, yo no entiendo qué hacen Es que yo les estoy echando porras Yo les estoy echando airecito Pero sí Quebrándose Quebrándose ¡Eso! ¡Ya salió! ¡Vamos! 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 ¡A colocarlo como bien! A ver ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡Listo! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Yo se los paso Yo me subo yo Yo no me quieras tú Yo te digo quebrándose Quebrándose Los pianos van de este lado Por lo que nos explicaron Y los barquitos van de este lado Y tiene que quedar todo cubierto Sí Repleto de juguetes Desde el fondo Hasta acá Hasta la superficie ¡Ay! ¡Y acabaron! Creo que hubo un grave error Nos trajimos otros tapetitos Y pues como que ¡Híjole! Es que tomamos pan de los tapetes No tuvieron que venir a ayudar Porque sinceramente Es que ya no sabíamos qué hacer Nuestro cerebro explotó Pero supone que tenemos que traer barquitos Y esto no tiene forma de barquitos Pues básicamente son tapetitos ¡Hombre! Unos genios ¿Sabes? Y ahora sí ya nos fue en la comida Ok Ahora sí Ya chambele ¡Ay qué bonito! Ahora sí somos los ayudantes de Santa Va caminando como en una isla ¡Listo! ¡Terminamos! Segunda O sea con dificultades pero lo hicimos Pero aquí estamos Trabajando Lo hicimos Lo hicimos Ok pues ya terminamos de acomodar Estos juguetes en este estante Pero vamos a regresar a la bodega Para traer más juguetes Y les tenemos una sorpresa La verdad es que ya me canté así que... Vamos a irla a dejar a la bodega ya que nos está ayudando Es que hijo Nadaremos Nadamos A ver sí Quebrante usted En el mar Pensé que ibas a dar vueltas ya Es que no puedo dar una vuelta Sí se puede En sus marcas Ahora sí Listo Suelta de ahí Sueltate por favor ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡No! ¡Tú échale! ¡Tú échale! ¡Mana! ¡Tú échale! Es que sí está difícil darle la vuelta ¡Ay, Dios mío! A ver, va Y yo la verdad solo descanso Está pesadita ¡Está pesadita! Eso está pesado Vamos Sí, mana Yo les voy a robar una cuadrita Y aprovechando Dicen a corajar A ver ¿Cómo está esto? ¡Ah! ¡Qué delicia! ¿Y? Pensé que ibas ¡Oh! ¡Chao, chao! ¡Mmm! Bueno, pues ya la verdad Llevamos recorriendo esta tienda bastante Y a mí encontré una sección increíble Que me súper encantó Porque me encantan las pinturitas Me encanta todo eso Y de verdad se los tengo que enseñar Está increíble, increíble, increíble Vean esto Bueno, son unas pinturitas preciosas Que ahorita les voy a contar Es este kit de pintura preciosísimo Que se llama Rainbow Painter Yo estoy enseñando inglés Y les voy a demostrar cómo se utiliza Espérenme, espérenme, espérenme ¡Ay! Tenemos que mojar nuestra brochita Tallamos los colores Y... ¡Listo! Hace una área bonita y profunda La verdad es que puedes hacer muchísimas figuras con esto O sea, está increíble Y además tiene varias brochitas Para que puedas hacer lo que quieras Por ejemplo Voy a hacer un precioso solecito Chiqui, 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 chiqui Chiqui, chiqui, chiqui ¡Tarán! Y además podemos escribir con esto Moradito porque me gusta el moradito Bueno, pues ya terminé el dibujo Y la verdad es que no soy muy buena que digamos Eres una vergüenza para la naturaleza Pero, pero, pero también me gustó O sea, la verdad me encantó jugar con esto Me fascinó Así que ahora vamos a ver qué están haciendo las chicas Otra de las actividades que se hacen en Hamlet Es dar un recorrido en 3 Pero si es invierno ¡Pero si es! ¡Nos acompaña la osita! ¡Ay! ¡Nos acompañó! ¡Vamos a dejar globos! ¡Vamos a repartir globos con todos los niños! ¡Ay sí! ¡Que encontré! ¡Ay! ¡Vamos a dejar globos! ¡La osita! ¿A dónde? ¡Vamos a repartir! ¡A repartir globos! ¡Quién nos deja! ¡Wow! ¡La osita es nuestra líder! Sí, nosotros la seguimos, soy nuestra jefa ¡Falao del líder! ¡Corremos! 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 ¡Ay! 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 ¡Cada vez está más cerca ese tren de citó! ¡Ay ya está el tren! ¡Ay! ¡Qué emoción! Y la verdad es que vamos a ir repartiendo globos por toda la plaza en este trenecito precioso ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Ya estamos en el tren! ¡Sí! ¡Con el osito! ¡Con el osita! ¡Con el osita! ¡Osita! 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 ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Aquí hay un niño! ¡Aquí hay otro niño! ¡Ay! ¡Aquí hay otro niño! ¡Ay! ¡Ay! ¡No quieres un globito! ¡Ay! ¡Ay! Creo que lo hicimos llorar un poquito ¡Ay! Creo que les pasamos las vuendas ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Se nos quedan los cintos! ¡Se nos quedan los cintos! ¡Se nos quedan los cintos! ¡Ya llegamos a la tienda! ¡Sí! ¡Nos quedaron globos! ¡Pero ya! ¡Sí repartimos algunos! ¡Sí! ¡La verdad es que sí! ¡Pero bueno! ¡A seguir trabajando! ¡Porque no quedan de otra! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! Ahora Bren nos va a hacer un truco de magia ¡Sí! ¡Vamos la magia! Esto fue mi parte favorita de la juguetería Amo a hacer magia así que ustedes se tienen que sorprender con mis trucos Yo creo que sí, a mí también me encanta la magia así que... Y soy fácil de sorprender ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Están listas para ver los mejores trucos de magia? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Ah, claro que sí! Ahora tenemos dos mosquitas No, no las toques ¡Ah, no las toques! ¿Son mosquitas? ¡Sí! ¡Ay, es que no veo! ¡Se ven muy reales! Aquí están las mosquitas ¡Véanlas! ¡Oigan! ¿El plato de popó para quién? Ahora vamos a pasar esta mosquita a este lugar ¿ok? Ok ¡Ahí está! ¡Ah, verdad! ¡Aquí están las dos mosquitas! Y yo también las di de mí Bueno, ahora vamos a pasar a la mosquita de este lado, ¿ok? Ok Vamos a tomar la mosquita, la voy a poner aquí ¿Ahora alguien quiere sacar a la mosquita? A ver... Marlos, sonores, por favor ¡No! Ven la mosquita ¡Ah! 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 ¡Magia! ¡Ay, como si me falta! ¡Ay, como si me falta! ¡Y la mosquita está aquí! ¡Guardada! Vamos a dejarla aquí ¡Casi si me espanté! Ahora vamos con otro truco Uno de mis favoritos ¡Sí! El verde y yo así A ver... Tenemos este dadito Este dadito lo tenemos ¿Quién quiere? Tú Ok, tú vas a elegir solo una cara y la que elijas la vas a poner sobre esto Ok Ok Tiene que ver... El número que yo quiera, ¿verdad? El número que tú quieras, sin que yo vea ¡Constante! Escondidas Ok, a ver... Yo me voy a voltear para no ver el número ¡Chequen que no haga trampa! Ok Ya está Porque yo sé de magia ¿Listo? Ya está, señora Maga Ok Vamos Señorita Señor... Señorita Maga Disculpe usted Vamos a ocupar las palabras mágicas Marvin, Marvin Dime qué número eligió Angie Ay, hasta rimó ¡Qué bueno! Es un poeta ¡Es un poeta! Es cierto Vamos a guardarlo aquí para que lo más discreto y no sepa ¿Quieren echarle polvitos mágicos? Pues no sé si esto es un polvito, pero... Me escupiste Me escupiste Ahí va mi gargaja Lo más mágico que tendremos hoy ¡Qué asca! Ok Bueno Y tu número que elegiste es... ¡6! ¿Sí? Sí ¿Y cómo supongo? Vamos a comprobar si es el 6 A ver... No, en serio, si es el 6 ¡6! ¡Adivine! ¿Y cómo hiciste eso? ¿Cómo? ¡Magia! ¡Qué trucazo, no? ¡Ah! ¡Buena respuesta! ¡Maravillosa jugada! ¡Sí! ¡Sí era el 6! Ustedes están de testigos que sí, era el 6 Y con magia de Marvin, Marvin Ayúdame a dibujar en este cuaderno Otra vez, creo que faltan sus palabras ¡Marvin no quiso! ¡Marvin! ¡Marvin! Ayúdame a dibujar Sí Ayúdame a dibujar Y con colores, por favor ¿Por qué amo los colores? ¡Ahí está! Me faltaba eso Me faltaba que le ayudara Las palabras de la fantástica Porque somos las helpers ¡Sí! ¡Eh! ¡Las cuentas! ¡Uh! ¡Las cuentas! ¿Qué creen? Pues ya fue el turno de Mar Ya fue el turno de Bren Y ahora es el mío De Angie Y miren, rápidamente les quiero mostrar Esta es una de mis zonas preferidas Porque es de Ladybug de Miraculous Y soy tan fan Ya saben que soy tan fan Barbie Que todo lo puedes Soy la Barbiequilla Los voy a llevar Ahora a lo que me toca hacer a mí Acá Ven y juega ¿Y qué creen que voy a hacer? ¿Qué creen que voy a hacer? ¡Voy a hacer nieve! ¡Increíble! Bueno, chicas ¿Están listas para hacer nieve? ¡Sí! Y después y si hacemos un muñeco Ok Sorry, es que me encanta Frozen A ver, extiendan sus manitas A ver ¡Oh, my God! ¡Sorpréndeme, por favor! ¡Sí, sí, sí! A ver, sorpréndeme ¿Cuánto quieres? Mucho Yo también ¡Mucho! ¡Quería mucho! Yo también quiero mucho ¿En serio? ¿Tú vas a hacer nieve? Está bien, te voy a dar mucho Ok Entonces, aquí viene el truco Vamos a agregarle agua y se va a hacer la nieve Ahorita te voy a poner más agua ¡Wow! ¿Pero cómo se infla? Yo también un poquito más ¡Está genial! Y entre más agua le pones, más se infla ¡Miren! 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 Dice, abren toda el agua que tengas y yo ¡Chas! A ver, sí Pues ya que estamos en esas ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Ven cómo se sigue inflando? ¡Wow! Sí, esto también yo creo que le falta inflarse Les juro que Se siente increíble Les juro que Y así es como queda ¡Tadá! Voy a echar ahí el mío Les juro así Les juro que amo esto O sea, sí Se siente increíble Si a través de la pantalla pudieran ustedes sentir Es que está divino Quiero una cama con esto ¡Delicioso! Sí Sí De verdad se siente increíble Es delicioso esto O sea... Como nos encanta competir siempre Sí, ¿verdad? Porque eso nunca puede faltar Ni los retos Ni las bromas Vamos a hacer una carrera con patines La primera en ganar será la encargada de cajas ¡Sí! ¿Quién quiere ser? ¡De cobrar! Primero La segunda va a ser labor de venta La va a tratar con los clientes Eso sí está más difícil La que va a convencer al cliente Y la tercera va a seguir en el almacén ¡Sí! Acomodando las cosas Acomodando las cajas Ok, va perfecto ¡Listos! ¡Fuera! Ya sabía yo que iba a llegar al tercero ¡Gané! ¡Gané! Ay, me va a tocar labor de venta Y yo me voy directito al almacén ¿Qué es esto? Pues sí, así es Ay, pero la verdad es increíble esto O sea, me encantó Mi BMW No podía faltar aquí ¡Ay! La verdad es que me caía Pero bueno, vámonos ¡Vamos! Bueno, pues como a mí me tocó la labor de venta Ahorita voy a ir a ver qué cliente me compra A ver quién me hace mi labor de venta A ver Ahí hay alguien, ahí hay alguien, ahí hay alguien ¡Hola! ¿Para quién está comprando? Para mi sobrino Ay, ¿y cuántos años tiene? Cuatro Ah, bueno, ¿y cuáles son sus gustos? Pues le gusta mucho Pau Patrol ¿Pau Patrol? Ay, bueno, venga, le voy a recomendar Bueno, el día de hoy tenemos Esto fue lo nuevo que nos llegó Que es un camioncito a control remoto ¿Ya trae pilar? No, creo que no No, pero bueno O sea, sí ¿Cuál es su animal favorito de Pau Patrol? ¡A poco! ¡Ay! Es que este es el mejor Y nos acaba de llegar ¿Tienes algo más de este mismo? Sí, tenemos el camioncito más grande con todo equipado Que eso es lo más vendido, la verdad Y lo que a mí me gusta más Es este, donde todos los Pau Patrol están vestidos iguales Pero bueno, estas son las opciones que yo le puedo dar Pues yo creo que este está bien ¿Este? Ajá, este es el que trae más ¿Dónde está la caja? Está... Venga, lo acompaño Sí, mi compañera Celina la va a atender Lo va a atender ¡Sí! Hola Hola ¿Alguien de mis compañeras te atendió? Una duende que estaba por ahí Qué padre ¿Y si te atendió bien? Sí ¿Encontraste lo que buscabas? Sí ¿Y te llevaste algo extra? No, solamente sí Ok Son 1059 Aquí están sus tickets Te voy a poner una bolsita ¿Vas a regresar pronto? Claro Toma, vuelve pronto a Hangy's Gracias señorita, hasta luego Bye ¡Listo! Lo hice Trabajo cumplido Ya estamos muy cansadas Pero... Vendimos mucho Sí, la verdad es que tuve bastantes ventas Sí Pero ya estoy muy cansada ¿Y Angie? Pues no sé, se supone que debería de estar en el almacén ordenando todo, ¿no? Vamos a ver A ver Yo creo que ya terminó ¿Terminó? No, eso no se hace O sea, vean cómo es Angie Está jugando Angie, ya terminaste lo que tenías que hacer No se supone que todos tenías que acomodar todo Ya terminó Ya terminó de acomodar todo esto ¿Ustedes le creen? Eso ya estaba acomodado O sea, además de perder Te tenemos que poner otro castigo Sí Por favor No, por favor Comenten qué castigo le ponemos a Angie Sí, qué castigo merece Que sea Llevarme lo que yo quiera de Hadley Nooo Es un castigo malo Sí, un castigo malo Trabajamos mucho La verdad yo estoy cansada de estar trabajando y trabajando y ella jugando Es que la verdad amo los Legos, perdónenme Pero no Pero ya acomodé todo esto Eso no se vale No se vale Bueno, está bien Comenten qué castigo o qué retos tienen que cumplir Ahí está bien lo hago Ya terminó nuestro turno en Hamlet Sí, la verdad estuvo increíble Estoy cansada Pero increíble Sí, la verdad súper cansado No, entonces los que trabajan en Hamlet Híjole, mis respetos la verdad Porque sí es un arduo trabajo Pero me la pasé de lujo porque yo amo los juguetes Arduo trabajo Me la pasé increíble porque yo amo las jugueterías así que vengan a Hamlet Está genial, hay de todo Ay sí, tienen todos los juguetes, o sea de todo lo que te puedas imaginar Aquí está Mi parte favorita fue cuando interactuamos con los stands y cada quien mostró su favorito Ay sí Estuvo súper padre Sí, increíble A mí la verdad también me encantó hacer la labor de venta Sí Híjole, yo pensé que no iba a poder pero sí A mí me encantó el garzanero, ah no, verdad Me encantó acomodar estas Ay sí es cierto Le toca el castigo a Angie Y lo comenten, por favor coméntenlo, por favor Sí, no lo olviden, el castigo de Angie Está bien Pero bueno, nosotras ya nos vamos a la casa así que no se les olvide, si les gustó este video denle muchos likes Compártanlo con todas las personas especiales Y por supuesto comenten qué otras actividades quieren que hagamos las blogueras fantásticas O de qué quieren vernos trabajando ¡Sí! Todas, ¿eh? Tres Tres Claro Claro ¡Bueno! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Los amamos! Adiós.